En estos momentos ya tenemos reportados 250 personas que han recibido tratamiento. De ellas, 28 han ameritado hospitalización y gracias a Dios todas están de alta y han estado en buenas condiciones. El resto de las personas están recibiendo tratamiento. No tenemos ninguna persona que se haya contaminado en Venezuela. Todos los casos son procedentes de la celebración que se realizó el 22 de enero en República Dominicana. Eso nos podría hablar que mañana, al cumplirse los 15 días, nosotros tenemos ya, hemos logrado el objetivo que era cercar este brote de cólera en el país. Y vamos a la búsqueda nuevamente ahora a garantizar que no esté circulando el vibrio en cólera para garantizarle al pueblo venezolano y a todos los que aquí habitamos que tenemos unas condiciones saludables y unos ambientes saludables. Ministra, también preguntarle en torno a que sabemos que estas personas venían de una celebración en República Dominicana. ¿Este grupo de personas ya ha sido atendida en su totalidad o todavía quedan algunas de estas personas que no se han podido localizar? Mire, nosotros tenemos una lista de invitados que supera los 452 personas. De ellos no tenemos la garantía que todos hayan asistido. Hasta este momento, de la lista que tenemos, 250 personas son las que tenemos reportadas. Presumimos que un grupo de estas personas no habitan en Venezuela y que otro grupo ha recibido tratamiento, pero le recordamos a todos los profesionales de salud que es de denuncia obligatoria cuando usted tenga un caso sospechoso de cólera o haya recibido algún caso que esté relacionado con este evento. De todas maneras, es importante recordarle a la población en general que no tenemos ningún caso que haya sido contaminado en Venezuela. Precisamente, Ministra, para conocer cuáles son esas medidas que debe tomar la población para evitar que pueda ser, en todo caso, afectado por el cólera, ¿cuáles son las medidas que debe tomar la persona, bien sea a su casa o a algunos establecimientos donde se expende comida? Bueno, no es solamente para la cólera. Yo quiero recordarle, aprovechar esta oportunidad para recordarle al pueblo venezolano lo importante que es la salud de los alimentos, la manipulación de todos los alimentos. Hay un grupo de enfermedades que ingresan al organismo porque no tomamos las medidas adecuadas. Es importante que ustedes recuerden que deben preparar los alimentos, que la persona que prepare los alimentos se encuentre sana, que no tengan heridas en las manos, que cocinemos bien los alimentos, que preferiblemente en estos momentos que los alimentos no estén expuestos al medio ambiente, que mantengamos la limpieza del agua potable, el consumo de agua potable. Debemos tapar la basura, los recipientes de agua, eliminar todos los envases que tengan aguas estancadas. De esta forma, nosotros vamos a contribuir a tener un ambiente saludable que nos va a dar a todas y a todos nosotros un cuerpo y un ambiente y una vida saludable. Es importante que tome todas estas medidas preventivas para la manipulación de los alimentos. A través de los alimentos es posible que se transmitan enfermedades como el cólera, como la leptopirosis, como el mal de chaga. Si ustedes, todos nosotros, contribuimos, somos corresponsables de mantener sano a nuestro cuerpo, somos corresponsables de nuestra salud y sobre todo la de nuestra familia y la del colectivo que habita en Venezuela. Finalmente, Ministra, queríamos conocer si tenían, digamos, alguna fecha para que esta contingencia sobre esta situación, para que ya pase o si ya la situación en torno ya está controlada en este momento. Bueno, nosotros nos hemos fijado los 15 días que se cumplen en el día de mañana para dar por concluida el episodio del brote de cólera relacionado con República Dominicana. En la próxima semana vamos a hacer un estudio a nivel nacional para certificar que no está circulando en Venezuela la bacteria del Vibrium cólera. Una vez que nosotros tengamos los resultados de este estudio, podremos garantizarle a todos y todos los habitantes de Venezuela que no tenemos circulación del Vibrium cólera acá y que de esa forma hemos dado por concluido este episodio de este brote.